Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. El reciente incidente en el que Rubén Gisbert fue captado manchándose intencionalmente los pantalones de barro antes de una conexión en directo en Valencia ha desencadenado una ola de reacciones negativas. Gisbert, quien en su momento promovió con vehemencia la abstención electoral, se ha convertido en un personaje cada vez más polémico, cuya trayectoria está plagada de contradicciones. Sin embargo, mientras él sigue dando de qué hablar por sus aparentes montajes y su protagonismo excesivo, Iker Jiménez, con el que estaba colaborando ocasionalmente, ha emitido un comunicado desde la misma carretera camino de Valencia, decepcionado y entristecido por la acción ridícula de su colaborador. Iker, en lugar de quedarse en las palabras, ha organizado una caravana de 100 trailers con suministros para Valencia, respaldada por un millón de euros en donaciones, recaudados para ayudar a una región que enfrenta graves desafíos. Rubén Gisbert saltó a la palestra pública hace varios años con su llamamiento a la abstención electoral, convencido de que la política en España estaba estructuralmente corrompida y de que la verdadera protesta era no participar en el sistema. A través de campañas en redes sociales, charlas y un enfoque incendiario de populismo barato, captó la atención de miles de personas desencantadas con la clase política. Sin embargo, este discurso radical se volvió cuestionable cuando, poco después, Gisbert anunció su intención de entrar en política activa, que iba directamente en contra del mensaje original de abstención. Para muchos de sus seguidores, este giro no sólo representó una contradicción evidente, sino una traición. La crítica fue dura y frontal, como podía pedir que no votasen y luego solicitar el apoyo electoral. La respuesta de Gisbert fue vaga y desconcertante, justificando su cambio de opinión como una evolución natural de su ideología, pero sin reconocer explícitamente las incoherencias en su discurso. Este cambio de rumbo sembró dudas en quienes alguna vez creyeron en su mensaje y en su figura, y desde entonces su credibilidad ha quedado en entredicho. El incidente reciente en Valencia, donde se le vio manchándose de barro para agregar dramatismo a una intervención en directo, sólo ha agudizado esta percepción. En este vergonzoso vídeo de unos testigos, se capta perfectamente a Gisbert manchándose de barro de forma intencionada para la transmisión. Esto, en un momento en el que Valencia ya enfrenta dificultades reales, generó una sensación de rechazo ante lo que muchos consideraron un intento de protagonismo barato, sin respeto alguno por la situación y sin empatía hacia las personas que enfrentan adversidades de verdad. Ante este episodio y el revuelo mediático que se generó, Iker Jiménez no ha permanecido en silencio. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Como uno de los rostros más respetados de la televisión española, con años de trayectoria en asterisco cuarto milenio asterisco y una base de seguidores que valora su enfoque respetuoso hacia temas misteriosos y complejos, Jiménez es consciente de la fragilidad de la credibilidad en los medios. Su respuesta no fue sólo un comunicado contundente y crítico, sino una demostración de compromiso en forma de ayuda humanitaria. Jiménez, junto con más colaboradores, quien se encontraba en otra región de España, organizó rápidamente una caravana de 100 trailers cargados con alimentos, medicamentos, ropa y materiales de reconstrucción, y un millón de euros gracias a donaciones de sus seguidores y otros ciudadanos movilizados por su llamado. Estos trailers están en camino a Valencia, donde serán entregados a diferentes organizaciones locales que se encargan de distribuir los recursos. Esta teatralización absurda, innecesaria y ridícula, es una falta de respeto a un país que ya vive en tensión constante. No necesitamos más espectáculo ni circo. Lo que necesitamos es acción concreta y ayuda real. La respuesta de los medios y figuras públicas ante la adversidad debe ir más allá de las palabras vacías y del espectáculo, se trata de ofrecer apoyo tangible y efectivo. La iniciativa de Jiménez no es sólo un acto de caridad, sino un mensaje a sus seguidores y a todos aquellos que creen en la responsabilidad social. En lugar de aprovechar la situación para ganar notoriedad, el presentador ha optado por una respuesta que no sólo ayuda a la región de Valencia en un momento de necesidad, sino que subraya la importancia de la autenticidad en tiempos de crisis. Su caravana, que incluye material esencial para las familias más afectadas, está respaldada por la confianza que sus seguidores han depositado en él a lo largo de los años. El millón de euros recaudado representa la esperanza y el compromiso de personas de toda España que han sido inspiradas por su mensaje de solidaridad y acción. La influencia en los medios debe ser utilizada con responsabilidad, para movilizar la ayuda real, no para trivializar el sufrimiento ajeno. El contraste entre la teatralidad de Gisbert y la iniciativa solidaria de Jiménez es profundo y simbólico. Mientras que Gisbert parece enfocado en obtener visibilidad, aunque eso implique mancharse, literal y figuradamente, Jiménez apuesta por una respuesta ética y tangible. La escena del barro se ha convertido en una metáfora de la diferencia entre quienes buscan la popularidad a cualquier precio y quienes comprenden que, en tiempos de crisis, el compromiso con la verdad y el respeto por la audiencia son la prioridad. Este incidente y la respuesta de Jiménez representan un momento significativo en el panorama mediático español. En un mundo donde la línea entre la información y el espectáculo es cada vez más difusa, la iniciativa de Iker Jiménez, con sus trailers de suministros y su discurso honesto, ha demostrado que la credibilidad y el respeto aún tienen un lugar en los medios. Además, su ejemplo recuerda a quienes lo siguen que, frente a la adversidad, el verdadero protagonismo se gana con acciones concretas y no con montajes vacíos. Al final, esta historia es más que una anécdota sobre barro y cámaras, es una lección sobre la importancia de la autenticidad y el compromiso social. Frente a los intentos de Gisbert por construir un espectáculo personal, Jiménez ha ofrecido una respuesta que habla de integridad y solidaridad, marcando un claro contraste en un momento en el que el país necesita ejemplos de unión y ayuda mutua. En lugar de quedarse en las palabras, Jiménez ha convertido su indignación en una caravana de esperanza, recordándonos que el verdadero valor de una figura pública radica en su capacidad para inspirar acciones significativas. Hola mis amigos, difundid este vídeo por favor, creo que es importante, empieza la operación ayuda, llevamos 100 trailers, llevamos camino ya de Utiel y hemos recaudado un millón de euros. Bien, ha habido un vídeo que me acaban de pasar desde que no tenía conocimiento y quiero que todo el mundo por favor lo difunda. Estoy realmente preocupado porque Rubén Gisbert que ha hecho un trabajo encomiable, lleva 5 días transportando medicinas, lo saben allí perfectamente. Yo no sé si eso es cuestión de la situación, del nerviosismo, de lo que sea, no lo entiendo. Él os lo va a decir o lo hará público. Tenéis mi palabra de que yo por supuesto jamás en la vida que me conoce he obligado a nadie a mancharse, a dramatizar, no entiendo muy bien lo que ha pasado. En una conexión que no sé ni cuál era, un vídeo que lógicamente se ha hecho viral, de un reportero que ha contado cosas increíbles, que ha mostrado la realidad que estaba pasando, que es de allí y que no es del equipo, pero es un colaborador de allí y que desde el principio ha hecho un muy buen trabajo. Y hay un vídeo que es la realidad donde se agacha en un momento a las rodillas, que tampoco entiendo el sentido, sinceramente yo acabo de hablar con él, estupefacto. ¿Para qué? No lo entiendo, si llevas mancha de barro y está barro por todas partes. No lo comprendo, de verdad. Estoy francamente disgustado en un momento que era de euforia, en un momento que era euforia de ayudar, en un momento donde sabemos el impacto de lo de ayer y de verdad no alcanzo a entender por qué, cuando mi equipo siempre sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones precisamente porque no hay guión. Nosotros no sabíamos esto, nosotros no le dijimos absolutamente nada, él lo dirá, por supuesto, faltaría más, ni a él, ni al cámara, ni a nadie. Y es muy triste, ¿no? En una situación como la que es y la que estamos viviendo, cuando estamos dejándonos la vida, cuando llevamos prácticamente cuatro días sin dormir, esta gilipollez, pues manche y me genera hasta mal cuerpo, me genera hasta mal cuerpo. Yo he hablado con él y no lo puedo entender, todavía no lo he visto y no lo puedo entender. Desde luego tomaré la medida absolutamente recalcitrante de decir, oye, yo no puedo contar contigo, tío, a mí me has fallado, me has fallado. Y esto no es quitarse el marrón ni mucho menos, es que yo me he quedado de piedra cuando me lo mandan. ¿Qué necesidad hay en plena drama con todo esto de exagerar un poco más? No lo entiendo, chicos. Él hará su comunicado porque es su obligación, porque es lo que ha hecho. Y nosotros seguiremos ayudando a toda esa gente, llevamos placas solares, llevamos todo para la gente y queremos ir a los pueblos más afectados. En una chorrada como esta, de un poquito más de barro o menos de barro, es que además va completamente en contra de mi ética profesional y en contra de que nosotros contamos siempre lo que vemos. Entonces, chicos, pedir disculpas como director del programa que soy, asumo cualquier cosa en este proceso tan histórico y tan increíble. No se puede empañar, nunca mejor dicho, embarrar con esta cosa y estoy francamente disgustado porque no había visto el vídeo hasta ahora. Y estoy francamente disgustado. Además se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando. Vamos 100 trailers, repito, 100 camiones, gente de toda España y jamás ni haré algo así, ni ordenadoré que salga algo así, ni ni siquiera en todo este tiempo podría imaginarme algo así. Porque yo, eso me parece despreciable, sinceramente. Estamos camino para allá y el disgusto que me da es grande, el disgusto que me da es grande, esto es así. Pero yo creo que hay que actuar de otra forma, que ya el drama es suficiente, ¿sabes? El drama es suficiente como para intentar, no sé, ponerlo un poquito más. En fin, amigos, seguiremos ayudando a pesar de todo. Lo importante es lo importante. Y os mando un abrazo a todos y si podéis seguir ayudando cada uno en lo que pueda. Nos acercamos ya hacia Valencia. Siento muchísimo, personalmente, la situación de este puñetero vídeo que yo no lo entiendo, ni lo sé. Y os doy mi palabra de honor, que no lo sabía y me estoy quedando blanco. Pero espero que Rubén dé sus explicaciones por qué es lo que tiene que hacer.